Hola, hola, ¿cómo están amiguitos? Hoy nos encontramos en un nuevo video donde les voy a hablar de las cuatro bebidas más puras del mundo. Donde van a encontrar la solución para... Uno, para producir colágeno naturalmente. Dos, para desintoxicar tu hígado graso. Tres, para sanar tu sistema digestivo y de paso el 80% de tus enfermedades. Cuatro, para expulsar naturalmente quistes y miomas. ¿Y por qué te decimos que son las bebidas más puras del mundo? Porque están libres de químicos, de endulzantes, saborizantes. Y a su vez, como la estabilizan con nueve fitonutrientes, todos extraídos de manera natural de las limas, limones y naranjas. Vas a encontrar en estas cuatro bebidas una fácil solución de la planta del producto a usted. Suscríbase a mi canal, denle un clic a la campanita, denle un me gusta y compartan este video. Chao, chao.